El proyecto de la pequeña central hidroeléctrica de La Cascada nace como idea del municipio hace más de 20 años, pero el 2018 es el año en que llegan los desarrolladores PCH y MAC SAS ESP, quienes han pasado por varias fases en este proceso. Inicialmente tomamos una ingeniería, hicimos un ajuste de la ingeniería y lo llevamos a un proceso de viabilidad. Luego logramos un cierre financiero con unas condiciones establecidas para su momento. En el año 2018-2019, en su momento el proyecto se para por el cambio normativo en la modalidad en que se contratan la venta de la energía del proyecto, hecho que nos llevó a modificar todo el cierre financiero y hacer algunos ajustes en diseños para luego poder iniciar labores del desarrollo del proyecto. En ese momento hicimos, alcanzamos a hacer un desarrollo de vías, un desarrollo de preliminares. El proyecto se compone de cinco unidades, las cuales son preliminares, que compone todo el tema de vías, accesos, campamentos. Tenemos otra unidad funcional que tiene que ver con la casa de máquinas. Tenemos otra unidad funcional que es el sistema de captación. Tenemos otra unidad funcional que es el sistema de conducción, que son las tuberías. Y tenemos la otra unidad funcional que es todo el sistema de líneas de conducción y el desarrollo de activos en la frontera comercial, en la subestación Granada. Tenemos ya desarrollada la infraestructura de conexión en la subestación Granada. Tenemos totalmente desarrollado la línea de conducción. Tenemos casi que al 100% de desarrollo el sistema de captación. Como ven, la casa de máquinas está al 100% de montaje, pero los equipos de generación se están terminando, están en su proceso de montaje. Y estamos actualmente terminando el tema de tubería. Se estima entrar en operación aproximadamente en el mes de abril del presente año. De manera simultánea se adelantan trámites para tener las condiciones que permitan iniciar la fase de comisionamiento, donde se llenan los tubos de agua para hacer las primeras generaciones. Necesitamos generar a un volumen determinado y durante una frecuencia determinada para que oficialmente el sistema nos declare entrados en operación. O también tenemos la opción de entrar vía declaratoria con EPM. Las dos alternativas se están usando. La concesión de aguas para generación se otorgó por un periodo de 50 años. Entonces el contrato cubre los 50 años, pero entendiendo que nosotros llegamos al proyecto 10 años posteriores al otorgamiento de la concesión. Entonces nosotros tomamos toda la concesión, pero en este momento el proyecto está teniendo aproximadamente unos 36 años. Esto es una financiación completamente privada. El modelo de contratación de este proyecto se hizo a través del contrato BOMT. Es un contrato que básicamente se fundamenta en la construcción, operación y mantenimiento del proyecto y luego el retorno del proyecto una vez cumpla su periodo contratado. Dicho proyecto cuenta también con una gestora social que tiene como objetivo ser la mediadora entre la intervención que se hace con la PCH, la cascada y la comunidad. Con acompañamiento, capacitaciones, charlas y talleres, se ha disminuido el impacto con la obra para sensibilizar a los habitantes de la zona frente al impacto de la misma. Digamos que el objetivo de la gestión social tiene dos características. Y es unos programas que están influenciados más hacia la comunidad y otros hacia el personal de obra como tal. Entonces hacia la comunidad tenemos programas como información y comunicación, programas de infraestructura que nos basamos en estos para comunicar a la comunidad los antecedentes de obra, las zonas en las que se van a intervenir, socializar los procesos antes, durante y después de las intervenciones en las zonas. Digamos, por ejemplo, los permisos de intervención para que se puedan realizar las actividades de obra teniendo en cuenta que tenemos cultivos de caña en su mayoría con el tema de la economía de la comunidad y que nosotros vamos a intervenir en las zonas donde están los proyectos, los cultivos. Esta es una comunidad que poco había tenido intervención por parte de maquinaria, por ejemplo, y yo creo que el choque más grande es el movimiento de equipos, máquinas y herramientas que nunca se habían visto en la zona, sobre todo con la escuela que tenemos cercana. Entonces sensibilizar a la comunidad desde el punto de vista de la precaución con temas de seguridad, con respecto a las excavaciones, al movimiento de la maquinaria y el paso de simplemente nosotros que somos ajenos a la vereda, ese creo que ha sido el choque más puntual que hemos tenido con respecto al proyecto. Esto es una hora de 25 mil millones de pesos o más, entonces yo creo que a buena hora llegó esta empresa que me parece que va a ser un beneficio para el municipio y las comunidades más tarde. En este momento no, porque apenas esto sigue produciendo, apenas como para librar, pero ya lo que esta empresa esté libre le va a quedar al municipio la adentradita. En el mes de abril se proyecta estar autorizados oficialmente para que la pequeña central hidroeléctrica ubicada en la vereda La Cascada entre en operación.